Con Facundo y Pia, dos competidores muy especiales. ¿Cómo está Facundo? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Estás listo ya para correr? Sí, estamos preparados ya, ya que levantamos ya, con la compañera de acá. Ay, contame un poco de Pia, ¿cómo es esto? ¿Pia entrena con vos todos los días? Sí, sí, sí. Generalmente, este... En principio yo salí de correr con mi papá. Pero bueno, por temas de horarios y eso, por ahí, ya no podíamos salir juntos. Y bueno, un día mi hermana consigue, o sea, adopto a este perrita y le saca a caminar. Y bueno, le empecé a sacar a correr a ver qué hace. Y bueno, en principio sí, se enredaba entre las piernas, todo. Pero después ya a medio le se fue acostumbrando y le encanta correr. O sea, yo llegaba a mi casa muerto y ella seguía, sí. ¿Está acostumbrada a correr muchos kilómetros? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hace habitualmente? Y habitualmente estamos corriendo entre 10 y 9 kilómetros. O sea, que es la cantidad de kilómetros que van a hacer hoy. Sí, sí, sí. Bueno, Facundo, felicitaciones. La vemos a Pia. Entonces, ¿qué edad tiene Pia? Pia tiene dos años y medio. Dos años y medio. Bueno, felicitaciones. La vimos entrenar ahí. La vemos entrando en calor. Entonces, ya está lista Pia, una de las competidoras especiales, junto a Facundo en la maratón de Colonia Carroya. Muchas gracias.